Ahora vamos a las últimas noticias de la crisis política constitucional que está planteada en Venezuela tras el autogolpe que perpetró el presidente Nicolás Maduro. Y para analizar más a fondo los dilemas de la crisis venezolana, conversamos por la vía telefónica con el doctor Daniel Sobato, politólogo, director para América Latina de IDEA, el Instituto para la Democracia y la asistencia electoral, quien se encuentra en Santiago de Chile. Buenas noches, Daniel. La oposición venezolana sostiene que, a pesar de que el presidente Maduro y el Tribunal de Justicia dieron marcha atrás con algunos aspectos de su sentencia contra el Parlamento, el golpe de Estado contra la Asamblea Nacional se mantiene. ¿Qué está pasando realmente en Venezuela? Coincido con esa interpretación, Carlos. La sentencia 155 de la semana pasada le quitó la inmunidad parlamentaria a los congresistas y luego la 156 del miércoles pasado, jueves en la madrugada, que le quitó las atribuciones y las facultades y se las dio a la sala constitucional. Lo que vimos a fines de esta semana, a través de la reunión del Consejo de Defensa Nacional y después del pronunciamiento muy duro de la fiscal, Luisa Ortega, en la que dijo que la sentencia 155 y 156 representaban una ruptura del orden constitucional, echaron para atrás porque claramente constituía un verdadero golpe de Estado. Ahora, hay mucha confusión, y en esto creo que uno tiene que ser muy preciso y muy claro, que lo único que ha hecho el Poder Judicial en Venezuela ha sido dar una marcha atrás respecto del tema de inmunidad y respecto del tema de redistribución de competencias. Pero sigue diciendo que la Asamblea Nacional está en desacato por el tema de los tres congresistas de la Amazonía y sigue cercenándole, no ya quitándole las atribuciones ahora, pero sí invalidando cada una de las decisiones importantes que la Asamblea ha tomado respecto del Ejecutivo. Es decir, que lo único que hemos visto es que se ha ido hacia atrás respecto de haberle quitado las facultades, pero no se ha ido hacia atrás reconociéndole plenamente las atribuciones de la Asamblea Nacional. Lo que ha hecho Maduro ha ido utilizando al Poder Judicial, del cual ejerce pleno control, para establecer un escudo judicial de manera tal de que toda decisión de la Asamblea Nacional que no le conviene la declaran nula e inválida. Los diputados de la Mesa de Unidad Democrática Venezolana han anunciado que el próximo martes procederán a destituir a los magistrados del Tribunal de Justicia que violaron la ley. ¿Pueden hacerlo? Pueden hacerlo, pero para eso necesitan el apoyo del consenso, del acuerdo de lo que se llama Poder Ciudadano. Hay que tomar en cuenta que en Venezuela, en la Constitución Bolivariana de 1999, en lugar de la división tripartista clásica de poderes, hay cinco poderes. Hay un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder legislativo, pero también está el poder electoral y también está lo que llaman el poder ciudadano. El esquema de la Constitución Bolivariana es que ningún poder puede someter a otro poder si no tiene a su vez el concurso de un segundo poder. Entonces, para poder destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia necesitan del acuerdo del Poder Ciudadano y obviamente el Poder Ciudadano sigue hoy en poder de Maduro. Hay que tomar en cuenta que de estos cinco poderes, en la elección del 6 de diciembre del 2015, la oposición lo único que logró es el control de la Asamblea Nacional. Los otros cuatro poderes siguen bajo la influencia de Maduro. Ahora, ¿la posición disidente de la fiscal Luisa Ortega significa que hay una fisura política en el chavismo o podría ser una salida concertada para ofrecerle al presidente Maduro una escalera para bajarse de la crisis? Yo creo que las dos interpretaciones son válidas, Carlos Fernando. Me parece que por un lado sí comenzamos a ver ciertas fisuras dentro del chavismo y en el caso de Luisa Ortega esta se viene manifestando desde hace ya un tiempo. Pero por el otro lado tampoco podríamos ser tan ingenuos de no pensar de que esta ha sido una salida muy elegante que le ha permitido a Maduro presentarse frente a la fuerte reacción internacional. Nunca habíamos visto, no solamente en el ámbito de la OEA, nunca habíamos visto incluso de presidente, ya lo habíamos tomado en cuenta al presidente Macri, pero con Temer, con el presidente Santos, con la presidenta Bachelet, todos, sobre todo en el ámbito de América del Sur y en el caso de México, un país que siempre ha sido muy puntilloso con el tema de la defensa del principio de no injerencia en los asuntos internos. Entonces hubo una crítica muy fuerte en el plan internacional y a su vez internamente creo de que se dieron cuenta de que habían avanzado, ya habían cruzado una línea roja de la cual iba a ser muy difícil poder regresarse. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar a Maduro? Presentarse, disfrazarse de demócrata y decir, bueno, ustedes ven cómo a través del diálogo nosotros en Venezuela podemos resolver los problemas que existen entre los poderes y a su vez decir aquí hay plena vigencia del Estado de la exhibición del poder, lo cual no es cierto. ¿Qué se puede esperar de la reunión extraordinaria que ha sido convocada en la OEA para mañana y de la resolución de los cancilleres de Mercosur? ¿Puede la presión externa incentivar a Maduro a convocar elecciones como demanda la oposición? Sí, por partes. La reunión de emergencia de ayer de Mercosur convocada por Argentina como presidencia pro-témpore fue contundente. Si lo ves en el punto 3, habla expresamente de ruptura del orden constitucional y pide que liberación de presos políticos y resablecimiento del calendario electoral, lo cual me parece un pronunciamiento muy correcto, muy fuerte, muy claro. Por el otro lado, creo que la OEA el lunes va a tener que también tener una posición fuerte en los términos, no ya del artículo 21, porque creo que para eso necesita dos terceras partes, una reunión de cancilleres, pero sí en los términos del artículo 20. Yo creo que mañana la OEA debería activar la Carta Democrática Interamericana en su artículo 20, ofreciendo buenos oficios para buscar una solución negociada. ¿Qué va a tratar de hacer Maduro? Va a tratar de impedir todo lo que pueda esa convocatoria. La presidencia a partir de ayer del Consejo Permanente por los próximos tres meses lo tiene Bolivia, que es un aliado clave de Venezuela, y a su vez va a tratar de restablecer el diálogo con UNASUR, aunque UNASUR está descabezada porque su secretario general Sanfer cumplió el periodo y UNASUR no ha podido designar un nuevo secretario general, pero va a intentar a Maduro volver a poner a Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrico y el Vaticano para volver a sentar a la mesa a la oposición. Yo creo que la oposición entiende este juego ahora más que nunca, y lo que va a tener que hacer la oposición es utilizar la presión internacional, pero con pura presión internacional no se va a cambiar la correlación de fuerza. Tiene que salir a las calles, volver a tener control de las calles y presionar fuertemente a Maduro respecto de liberación de presos políticos y respecto del tema del calendario electoral. Además del gobierno de Bolivia que has mencionado, el otro que respalda abiertamente a la dictadura de Maduro en la OEA es el régimen de Daniel Ortega, que a su vez se ha comprometido con el secretario general de la OEA en un acuerdo para supuestamente fortalecer la institucionalidad democrática en Nicaragua. ¿Cómo se percibe este doble papel de Ortega? Mira, lamentablemente la crisis de Venezuela ha arrojado un cono de sombra muy importante a Nicaragua. Yo siempre que puedo denuncio sistemáticamente que lo que está pasando en Venezuela es grave, pero también es igualmente grave lo que está pasando en Nicaragua. Daniel Ortega se está beneficiando de que todas las miradas, todo el foco de atención está puesto en la crítica a Venezuela, lo cual me parece justo, pero creo que la región está cometiendo un error de no ponerle la atención debida a la consolidación del autoritarismo en Nicaragua y además de una dinastía familiar. Así que creo que hay que denunciar ambas situaciones. Si como ha señalado se necesita una mayor presión política de parte de la oposición venezolana para forzar a Maduro a convocar elecciones, ¿significa esto que Venezuela va hacia una confrontación, a una escalada aún mayor? Sí, vuelvo a señalar. Lo que hemos visto sistemáticamente es que cada vez que la situación se le ha vuelto muy compleja a Maduro, lo que Maduro ha hecho es tratar de restablecer el diálogo liderado por UNASUR con Zapatero, Fernández y Torrijo y con el auxilio del Vaticano. Creo que la oposición, que electoralmente es muy buena, es muy sólida, pero que políticamente es muy débil porque no ha logrado los niveles de cohesión interna que debería tener, que ha cometido los errores la última vez, en el mes de octubre, noviembre del año pasado, de desmovilizar la presión en la calle para aceptar un diálogo fallido. Creo que esta vez se tiene que sentar en la mesa de negociación la oposición solamente cuando haya garantías muy, muy claras y muy firmes, avaladas por un grupo mediador que no puede ser únicamente el limitado a estos tres expresidentes, que le dé las garantías, en mi opinión mínimas que son abrir canal humanitario para la crisis grave humanitaria y económica que vive el país, liberación de todos los presos políticos y no solamente de uno de ellos, recuperación del calendario electoral, elecciones regionales que tuvieron que haber tenido lugar en diciembre del año pasado, más las locales que vienen ahora. Claramente hay que reformar la integración del Consejo Nacional Electoral. Cuatro de sus cinco miembros son totalmente controlados por el régimen de Maduro. Y hay que cambiar la integración de la sala constitucional del Poder Judicial, que es esta sala, que es la que permanentemente cada vez que la Asamblea Nacional toma una decisión en contra del régimen de Maduro o quiere ejercer control, le termina anulando sus sentencias. Sin esos elementos, en mi opinión, la oposición no debe sentarse a una mesa de negociación y debe seguir presionando fuertemente la calle. Una última pregunta. En este contexto de ruptura del orden constitucional, crisis económica, presiones externas y la movilización popular, ¿qué papel juegan las Fuerzas Armadas bolivarianas? ¿Están alineadas políticamente al régimen de Maduro o podrían apoyar una salida pacífica electoral? Yo creo que en la medida que se vayan cerrando los canales de una salida pacífica, dialogada y democrática, el tema de la presión sobre las Fuerzas Armadas va a ir creciendo. Ahora, hay que tomar en cuenta que este es un régimen cívico-militar y que al menos la cúpula, sobre todo Vladimir Padrino López y la alta oficialidad, está formando parte de este gobierno. Vladimir Padrino López no solamente es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, sino que es el que tiene a su cargo la distribución de los alimentos. Varios de los militares ocupan el mayor número de los ministerios, con lo cual la alta oficialidad sí por el momento está respaldando al régimen de avista. No me queda claro lo que está pasando en los cuadros medios, fundamentalmente el coronel es para abajo. Creo que si esta situación se sigue deteriorando, en algún momento, lamentablemente, quizás la única salida pueda ser una salida militar. Yo espero que esto no ocurra porque no sería la mejor solución. Pero en la medida que Maduro siga cerrando los canales de una solución pacífica y democrática, creo que el factor militar va a ir cobrando cada vez mayor fuerza. Gracias, Daniel. Buenas noches. El doctor Daniel Sobato, director para América Latina de IDEA, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral. Eso es lo que está pasando en la crisis de Venezuela, ahora marcada por el aislamiento internacional del gobierno de Nicolás Maduro y la demanda de elecciones libres y la liberación de los presos políticos en ese país. Y mientras la mayoría de los gobiernos del continente están demandando el restablecimiento de la democracia en Venezuela como el único camino para devolverle la paz a ese país, el gobierno del comandante Ortega sigue alineado, respaldando la imposición por las fuerzas de una dictadura en Venezuela. Una posición partidaria del FSLN, que no representa las aspiraciones del pueblo de Nicaragua, ni tampoco es el reflejo de una política exterior nacional que debería definirse en torno a principios de Estado y no alrededor de los intereses clientelares de la familia presidencial en el poder.